Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Sebastián Cava y hoy os voy a hablar de un tema que no se trata mucho, pero que creo que deberíamos tratar y sobre todo, este tema va dirigido tanto para los que van a empezar en la fotografía, fotografía de boda y para los clientes que quieran contratar a un fotógrafo de boda Antes de seguir, solo quiero decir que esto es mi opinión, son consejos que yo haría si contratar a un fotógrafo para mi boda y son consejos míos, no es la verdad absoluta es lo que yo pienso, así que los podéis coger, guiaros o dejarlos El primer consejo que tendría yo en cuenta a la hora de coger a un fotógrafo sería mirar sus fotografías Si por ejemplo quieres a tal fotógrafo, a Perico de los Palotes, te metes en sus perfiles, en sus redes sociales y en su web para ver todos sus trabajos, para ver cómo transmite, cómo habla, todo para que veas qué es lo que hace ese hombre y sobre todo eso, ver sus trabajos Parece una tontería, pero es muy importante el saber cómo trabaja un fotógrafo A mí me han llegado así de gente, de decirme vale, quiero precios sobre una boda, es la pregunta típica, lo entiendo pero le digo, has visto mis trabajos y me dicen, no, le digo, pero a ver, entonces para qué me pides precio si no sabes lo que yo hago, si hago una porquería y a ti no te gusta, para qué me pides precio ¿Sabes? Siempre es mejor ver si ese fotógrafo te gusta y entonces mirar precio que normalmente todos los fotógrafos tienen ahí un punto que si son buenos te van a gustar pero siempre hay uno que te va a gustar más y lo mismo tiene, el mismo precio que otro que es estándar y te va a dar mejor resultado y te va a transmitir más sus fotos que el otro que pues no, no te va a transmitir eso entonces para qué pagar lo mismo por uno que no te va a llegar a transmitir lo que de verdad tú quieres o sientes Una vez decidido eso, lo segundo que yo haría sería coger y llamar al fotógrafo mandarle un correo, lo que sea, para quedar con él en persona porque aunque analicemos su página web, a menudo no se puede poner todo en una web yo me gustaría decir más cosas, que de hecho digo más cosas con mis clientes pero en una web no lo puedes poner porque es un tostón o porque no queda bien en la web y tal entonces resumimos para al final que quede algo bonito y que dé información pero no da toda la que nos gustaría que diera entonces siempre está bien el quedar con ese fotógrafo para pues que te lo transmita él porque siempre con el texto a lo mejor no se sabe transmitir bien que puede ser a lo mejor en mi caso que pues al final somos fotógrafos ni somos filósofos ni nada de eso entonces ni comerciales entonces siempre es mejor quedar en persona con él para conocerlo y que te explique bien todo lo que te va a proporcionar o lo que él hace o lo que él siente por la fotografía dicho esto y una vez que estéis ahí ya pues una vez que está todo correcto que te parece bien todo lo que hace y tal pues pregunta precios, preguntar los precios que tiene pero ya os digo que tengáis cuidado tengáis cuidado porque sobre todo por lo que le preguntáis si esto lo haces así, esto lo haces así porque todos los fotógrafos son buenos y los servicios que te den van a ser buenos te ponga el precio que te ponga porque no te va a decir que es malo eso es así siempre va a ser siempre así entonces tener cuidado con esto pero sobre todo valorar ese precio y preguntar por qué me das ese precio o sea, un servicio de tal vale mil euros ¿por qué? por qué me das ese precio y que te lo razone si no te lo razona o no te convence ese razonamiento pues ya tú toma las medidas que tengas que tomar pero siempre que te diga el por qué y una vez que estéis allí también a la misma vez que le pedís los precios y tal decirle que os enseñe una boda completa el por qué de esto es porque hay muchos fotógrafos que han pillado robando fotos a otros fotógrafos o comprando incluso en stock de este que hay para fotografías bueno, comprándolas o robándolas y quitándoles el logo para ponerlas en su web porque no han empezado todavía en la fotografía y no tienen fotografías que enseñar entonces roban fotografías para enseñarlas y empezar en la fotografía yo ni lo veo bien ni lo veo mal simplemente es algo que no debería existir si estás empezando en la fotografía cógete y sé sincero alguien que se haya casado recientemente o que se vaya a casar le dices vale, estoy empezando no he hecho ninguna boda te lo hago gratis contrata a tu fotógrafo y yo voy de segundo fotógrafo de gratis vas a tener más fotos y lo mismo alguna de las que haga te gusta posiblemente te guste o no pero bueno, no te va a costar nada y si no molestas al otro fotógrafo pues nadie se va a enterar que estás ahí y puedes empezar por ahí pero no empieces en fotografía mintiendo a la gente sin tener ni idea porque la fotografía de boda no es tan fácil como en otra fotografía te juegas el momento y si no la coges en ese momento no hay otro momento entonces sé sincero y di lo que eres empieza de gratis y poco a poco con esas fotografías ve cogiendo sobre todo experiencia y ya se lo podrás enseñar a futuros clientes la cuarta cosa que deberíais tener en cuenta a la hora de contratar un fotógrafo sería el firmar un contrato firmar un contrato siempre es bueno porque todo lo que se habla se queda reflejado en un contrato y si por cualquier cosa pasa algo lo tendrás delante y le podrás decir oye esto lo teníamos acordado y no se ha hecho porque lo puedes dialogar no hace falta tampoco ir al juzgado y machacarlo pero se puede hablar dialogar y bueno en el caso de que de que no lleguéis a un acuerdo pues ya cada uno que haga lo que tenga que hacer pero siempre está bien y sobre todo que es lo que yo más aprecio del contrato es que te acuerdas de las fechas te acuerdas de todo perfectamente al milímetro te acuerdas de de los de los horarios del del lugar del evento si tienes que ir a varias casas tienes la dirección guardada y eso es súper útil a la hora de de la boda porque también si se te olvida o lo que sea y preguntas pues tampoco quedas tan profesional y bueno tampoco pasa nada pero siempre es mejor dejarlo todo guardadito y así pues va todo más rodado y el quinto punto y con este término para mí es el esencial es que ese fotógrafo te transmita buen rollo es un fotógrafo que va a estar el día más importante de tu vida y un día que para ti va a ser único sí o sí aunque en un futuro te vuelvas a casar o lo que sea lo que pase ese día se va a quedar reflejado en las fotografías del fotógrafo que contrates aunque te vuelvas a casar o te cases dos veces con la misma persona ese momento que vas a vivir ese día no se va a volver a repetir nunca aunque quieras es imposible ese momento cada momento va a ser único entonces siempre es bueno que te transmita buen rollo que sea por lo menos como yo pienso que sea como un colega y va a vivir ese día contigo a tu lado siempre sin molestar pero va a estar a tu lado y va a pues eso a vivirlo contigo entonces si transmite buen rollo si se lo pasa bien ese día seguro que lo va a transmitir muchísimo mejor en las fotografías y tú vas a recibir un mejor trabajo de ese fotógrafo entonces creo que es algo súper fundamental el que te transmita o el que seáis como colegas que sea buena gente que no se vea que es el típico que va a poner dinero y que está ya un poco quemado sino que sea alguien fresco aunque tenga 200 años que tenga 50 60 años da igual es que esté fresco y que le guste y que transmita que le gusta lo que está haciendo bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado espero que os haya gustado y sobre todo eso que os ayude tanto por la parte del cliente como por la parte del fotógrafo que está empezando o que lleva ya tiempo puede que también le venga bien ya lo sabéis esto es una idea que he sacado del blog que tengo de mi página web sebastiancabafotógrafo.com que lo tendréis por aquí en la descripción siempre lo tenéis y tenéis todos los enlaces a las redes sociales y ahí voy a ir publicando consejitos y cosas de estas este es un tema que es muy delicado y mucha gente se lo puede tomar de una manera u otra muy diferente esto le ha pasado a mucha gente durante mucho tiempo lo he estado viendo y por eso era un tema que no sabía si tocarlo o no tocarlo pero por instagram y tal me habéis dicho que estabais de acuerdo con lo que he puesto no es algo que es un poco light por decirlo de alguna manera hay gente que ha ido más al cuello pero yo creo que no hay que ir al cuello de la gente sino el darle consejos superficiales y ellos ya cada uno que tiren para un lado o para otro porque todos no somos iguales aunque nos creamos que sí todos no pensamos iguales ni mucho menos entonces pues hay que ir dejando un poco que cada uno decida su manera por eso yo creo que no me he metido con nadie y que creo que os puede ayudar todo esto que he dicho así que si te ha gustado dale un buen like al vídeo suscríbete y ya sabéis que más adelante publicaré más más artículos en el blog de la web que creo que os pueden ayudar y si es así pues bueno pues si os compartís pues me ayudaréis un montón así que nada nos vemos el próximo jueves en un nuevo vídeo con Max ¡Gracias!